La Unión de Comerciantes del Centro realiza preparativos para aprovechar las ventas del Buen Fin, en las que espera un importante flujo económico. Ya como cada año le entramos al programa porque es un evento comercial a nivel nacional y pues nosotros aquí como comerciantes del centro también le entramos. Pues nos preparamos con producto, pedimos un poco más de inventarios para abaratar un poco los costos y poder ofrecer mejores descuentos y sobre todo variedad. Está 50, 60% de descuento. En lo que es tecnología se puede encontrar hasta esos precios y manejamos desde un 10 hasta ya dependiendo del giro. El comercio organizado ya está perdiendo las compras del Buen Fin. Tenemos que preparar desde antes, pues todavía nos llega mercancía, todavía tenemos todo este mes de octubre y principios de noviembre para que nos llegue la mercancía para el Buen Fin. Ya ahorita nos preparamos con mayor tiempo porque el primer año sí nos agarró así desprevenidos, se nos acabó la mercancía ya para diciembre y pues ya era más difícil surtir. Afirmó que el año pasado se registró un aumento de ventas de entre un 15 y 20% y esperan superarlas este año, aunque las condiciones económicas del país están muy complejas. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.